¡Hala, una máquina! ¡Oh! ¡Vamos a morir todos! Ahora coche... Este de aquí Y lo tiro para atrás Ahora lo puedo volver a coger ¡Oh, me comí el fuego! ¡Oh, qué desastre! ¡Qué cabrón! ¡Venga! ¡Y ahora! ¡Granada infernal! ¡Qué cabrón! ¿Ahora estás vivo? Aún no estoy vivo ¡Tismo de vida! Ya, ya ¿Cómo puedo bajarte todo eso? Sí, sí, o sea... Pareces David Hasselhoff, tío ¡Asastamos aquí! ¡En la venganza del ogro! ¡Vamos, cabrón! ¡Date la vuelta! Porque Chuck Norris no caza Cazar implica la posibilidad De ser derrotado En ese anuncio No es que esté mal Es que... Quien lo dice no sabe hablar Medianamente ningún dialecto español Ni español neutro Ni español latino Ni español mexicano Ni español gallego El chino que grababa Anuncios de tele Oye, pero si dice En vez de decir World of Warcraft Dice... World of Warcraft No me he fijado No me he fijado, tengo que escucharlo Yo sí Que no tengo que hablar conmigo Vale... Uh, sube, sube Oh, mi Dios mío ¿Mataremos hoy uno? ¡Wow! Creo que de tres nos hemos pasado Uuuh, que bestia tío ¡Hemos dado a uno! ¡Bien! A este casi, a este no sé cómo lo ha muerto No lo sabes, guayán ¡Wopa! Esto sí que ha subido, ¿no lo has visto? Espera, voy a por la oveja, eh Atento La tengo ¡Va para arriba! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No le has dado! ¡Ja, ja, ja! Dale con el arco, guayán Venga, disproyo Me va un poquito mal ¡Oh! ¡Jodis mío! ¡Jodis mío! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¿Cómo salimos de aquí? Tío ¿Cómo se sale? ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, vale! Hay un caminito por aquí ¡Vasa! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Te badeo, eh! ¡Otra vez! ¡Es que ya salto, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay una vaca que se está follando el árbol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaaaaah! ¡Para vaca! ¡Me estaba la miente! Ya decía yo... Yo decía yo que tenía la cara un poco mojada Pero como me mira, mira como me mira, pero mira, oye que me persigue Está cojido, está cojido, caricio Por el otro lado, alfa, sí, uff A ver, quietos, no subáis, eh Ah, no, 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 no Está me saliendo el tonto, mola ¡Socorro! ¡Tira, tira agua, tira agua! ¡Me ahogo! Vamos bonita, ayúdanos Ven aquí, Alduin Sí, 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 mucho por lo peor, pero no bajas Ahí está, vamos ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, me mata, me mata! ¡Joder! Solo a mí se me ocurre Que sí, que sí, el de carro a dragones Vale, vale, vale ¡Joder, macho! Yo soy gilipollas En modo muy difícil y voy a ir en caro O sea, a Alduin Se me va la olla, coño A ver Un poquito de por favor, eh Un poquito de por favor ¡Ay, bufa! No te veas ¿Pero qué hacías, Wika? Te veas Te veas Te veas Casi me matar un de culo Vamos, chicos Vamos, Alfa ¡Vamos! ¡Cúbete, guerrilla! No, no. Ayrid, me cago en... ¿Ahora cómo paso? Venga, vamos a pasar. ¿Cómo pasó esto? Hostia, tienes la puerta abierta. Vamos, Ayrid, vamos. No, 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 no os pegáis, no os pegáis. Vale, vale. He hecho un falcon punch. Vamos, rinca. Rinca, rinca. Hostia, lo que nos espera, chaval. Buah, este mapa es gigantesco. Ahí no es, del otro pico. Hay que saltar allí. Sí, a la escalera. Con sprint, eh. Ahí está. Putazo. Ay, coño. No. Te he estabilizado, tía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A mí no. A mí no. Ya sé que me quieres enganchar, pero... No, que saltó mal. Mierda. Vale, vale. Rápido, rápido, rápido. Revive, leñel. Revive. Vale. Joder. Puta perspectiva. Vale. Te toca. Venga. Yo creo que es más fácil que me muera. No. No, porque revives atrás. Hombre, no, no quería decir la verdad. No lo querías decir en serio, ¿no? A ver, que te ponga una más fácil. No. Te la voy a poner ahí. Buah. Hostia. ¿Qué pasa? Vamos, Lara. No. Pero no estás todo. Venga, hombre. Vamos, Nini. Vamos. Espera, ahí está. Vamos. A ver. Cuidado. Es una pata que me pones. Ahí está. Bien. Es que te las he puesto jodidísimas. Toma. A ver ese ojito. Vale. Dios, al tenga. Coño, dale. Que te esperes, coño. Vale. Ya estáis. Allá. Su puta madre. Con cariño a quien la hayas hecho, eh. Eh, Rinca, sube. Adiós. Redstone ahí, por un tubo. Ahí, ahí, al cubo. Y tú ya te petas, ¿no? Porque, eh. No queda nadie. ¿Puedes, Rinca? Súbete, sube de ahí al pistón. Nooo. 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 ¿Qué cojones? ¿Pero por qué? Nooo. ¿Qué has hecho? Rinca. ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Hasta que lo he escrito mal. He escrito en Rinca. Rincaxia. Te pedo. Rincaxia. A ver, teleportame. Lo voy a poner. Puta. No sé qué has hecho. Mira, que no me duermas, coño. Adiós. ¿Qué lo hacéis? Dios, eso es un... Eso es un dote. Sí. Hostia, he tirado esto muy antes de tiempo. Ven que te... Hostia, eso es una nueva habilidad. ¿Has visto? Ven que te voy a reventar. Alfa. ¿Cuánta vida tienes? Me cago en la puta. Ni se te ocurra tomarte una poti, macho. Te corto los huevos. Media hora después. A dormir. A dormir. A dormir. A dormir. A dormir chiquitito. Macho, me tardo media hora en bajarte la vida, eh. Ay, yo estoy sin buffos también, de daño. Qué desastre. Y se aleja, cabrón. A dos por hora, pero se aleja. Mira lo que puedo correr por eso de David Hasselhoff en la playa, ahí. ¿Dónde vas? Reparando. Dale. Lo hagas por detrás este cabrón. Te gusta por detrás, eh. Me encanta por detrás. Es por donde mejor salen los críticos, tío. Sí, sí. Ah, que estaba sal... Ah, vale. Claro, no. Ass shot, ¿no? Eh. Ass shot. Eso ha sido un ass shot. Esos ruidos no son humanos, eh, tío. Voy a tener que llevarte al veterinario. Esos manos. No hay nada. Espacio, 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 quiero ir al espacio, espacio, espacio. Ahora morirán. Juro por mis ancestros que morirán. Oh si nene. Vamos flechitas, vamos. ¡Wooopa! ¡Hostia! ¡Intelnet! Uh, le hemos dado a dos. Maldahuevos. Malditos... Malditos cerdos ninja, tío, que aquí van flechas. ¡Salud! ¡Salud! Pero... Si cuando voy a salto desaparece, ¿tú qué? Venga, ponlo. Ponlo. A mi rinca me da pena. Es el rinca que tienes al lado, rinca. Ay, que me muero. Que loco. Que aquel asom, Mati. Vale, pues estoy quietecito. Y le voy a meter una flecha en el culito. Vale, a ver si me asomo un poquito y le puedo dar sin que me vea. Ahí está, ahí está. ¡Mierda! ¡Lol! Se me caen las flechas, tío. Dale caña. Yo creo que nos estamos pasando a la vieja. No sé, no. Hostia, es que hasta lo veo bugeado en las flechas, ¿sabes? Venga, va. Dale caña. Voy a ponerme aquí. Toma, falsa, 535. Si no sé cuántas llevamos, ya. Tú dale, dale, espera. Pues... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que pasada. Casi nos cargamos... Si hubieran bichos por aquí, nos habiéramos cargado a todos. ¡Hombre! Si no queremos cargar un calamar de estos. Sí, no jodas. A ver... No puedo, tío. Me estoy riendo. ¡Terra botón! ¡No, no, no, no! A ver, esperad. No subáis todavía, coño. Cabrones. No veo nada. ¡Todo es un Wetman! ¿Un Ederman? Tendré que matarlo. ¡Ay, Dios! ¡Soy libre! ¡Soy libre, dice! ¡Hola! ¿Ya? ¿Subisteis? Vale, bien. Joder, vago, Haya. Dale caña. ¡Uff! ¡Que no puedo! ¡Uff! Me quedan dos de comida y cuatro corazones. ¡Dios mío! Me ha costado, eh. Me ha costado. ¿Qué pone en ese letrero? A ver... Aerith muera. Y droguitas Aerith. Sí, sí, sí. Por supuesto. Venga, salta. Tienes que caer aquí en el agua. ¡Oh! ¡Hostia! Ja, 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 ja. Toma! Ja, ja, ja. Ah, mierda. Hay que, hay que... Mierda. Esto es otra vez lo de que hay que pararse en la punta de la escalera. Ja, ver. Qué coñazo. es que claro haces estas movidas y luego jugamos me gustan me gustan tus métodos a mi también es lo mejor que puede haber ay coño que bueno claro, si no si, si no, no, me cojo ludo que, te gusta ahora te digo opa mira ¿tú te estás? es ahí como mola, se merece una ola vamos, vamos hostia dale, ahí, ahí bien, coño, un milagro oh, has visto claro, venga que le he dado, que le he dado que se ha puesto en rojo cuando se abre el aire a ver esto me llena si, esto creo que me llena aquí he insistido la puerta no se abre la tenía que romper me roto la puerta y aquí, ¿dónde estás? bueno, muchacho mira, huesos y una araña oh, dios, que vi una araña corre, alfa, que vi una araña dentro de mí alfa, por dios, que vi una araña dentro de mí ale ay, que no puedo escribir, coño, espera cabronazo, que vi una araña dentro de mí uy, uy, uy porque no puedo usar la motosierra, ¿eh? eh, pues fúste, lo que yo te dice ¿me escucháis? dime espera, ven, ven hostia, un creeper, un creeper, fuera, 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 fuera creeper no, que cabrón hijo de puta que te ha muerto, te ha muerto ven aquí, hijo de perra ah, que cabrón hijo de perra como tú ya le meles bastando, ya yo lo tengo activado pero, bueno, yo he girado pero, pero dale aquí, está aquí me cae, tío, que me voy para atrás que me voy para atrás, tío, no a ver, chiquilla aquí estamos, eh, eh, ¿dónde vas? ahora pillo el lever pero, pero, pero avanza pero avanza pero que no puedo pero dale al lever, que ya le di yo antes no tenías que darle tú, tira, coño tira, coño, tira joder ah, amiga pero que, que, pero dale al lever me cae a ver, que le doy yo, venga venga que si, que ya le he dado joder y mi co... se me escapa el car, tío a ver, Monico, vamos hay que darle al botoncito esto pasa, ya se va sin su car, ¿ves? A ver, señorita Tienes que darle al botón Vamos, súbete Súbete, vamos, clic derecho Clic derecho Clic derecho, vamos No, 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 solamente se le da una vez Si le da esto se atasca, estate quieta Súbete al coche, vamos Eso es Leñe Me cago en, me cago en No, no Pero A ver, déjame ir a mi delante Bájate Bájate por el amor de Dios Si no, no acabamos nunca Quieta, 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 quieta No, no, no Pero no pases por encima de Me cago en, me cago en Vuelve, vuelve Vale, ya está Ya estoy yo, venga Ya lo digo yo a los estos Y todo para llegar hasta aquí Pero que me estás contando, tío Vente, anda, anda, anda Y le den por el culo a los cartones de los jóvenes No A ver, ¿qué va a ser esta? Se va a echar a dormir Se va a echar a dormir, verás Vale No, 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 no Esta Esta no puede ser Una noche de dormir Esta tiene que ser Una noche salvaje Vamos a Enseñarle Con quien se ha casado Oh, sí, nena Y Señores, esto es privado Así que hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!